A los primos del chamamé aquí en Estudio 100 Este lindo programa que llega a toda la gente De una manera muy sencilla, muy humilde Pero como siempre digo yo Muy capaz de divertir, acompañar y alegrar A nuestra y linda gente Bueno, ahora sí A ver nuevamente aquí en nuestro programa Los primos del chamamé ¡Gracias! 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 Los primos del chamamé Nos dejaban otra linda interpretación Litoraleña Y nos van a dejar otra Nos van a dejar otra porque tienen muchas ganas De dejarle su música A la gente de Estudio 100 A la gente de FM100 y Canal 5 Comunitario Y por supuesto A toda nuestra linda gente que nos sigue Sábado a sábado Ángel, ¿qué temas nos vas a dejar? Mi caballo, mi caballo, mi caballo, mi caballo Bueno, nuevamente escuchamos la guitarra Y el acordeón de Antonio y Ángel Aquí, por supuesto Salimos la amiga del radio Que tanto queremos y con nosotros Los primos del chamamé ¡Gracias! 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 ¿ежде��elo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a toda la gente que se toma ese segundo molestia Bueno, para comunicarse para con nosotros y darle ese aliento esa fuerza que necesita toda artista y más cuando está haciendo sus primeros pasos son momentos muy difíciles bueno, hoy están muy tranquilos a pesar de que hay una cámara filmándolo por ahí ¿no es cierto? Pero bueno los chicos Ya están, están bien preparados Recién llamaron nuevamente Creo que desde la Valentina Y de la Valentina Secretaria, puede ser Bueno, y Tengo un papelito para leer, dice De parte de Luis Pedroso y Carmelo Velar Para Chueco y Antonio Chueco el Quintarrero y Antonio El acordeonista, bueno, que los están Escuchando, les parece fantástico, los felicita Y realmente les manda muchísimos saludos Ellos a ustedes y a ustedes, bueno, que también Les manda un saludito, así que yo les paso el micrófono Porque creo que en sus Primeros pasos Después, obviamente, Antonio sabía tocar Pero bueno, hasta que se acostumbró al acordeon Le prestaron una, ¿no es cierto? Entonces el agradecimiento, ¿para quién? Para que se instruyera nuevamente Para Diego Para Pedro Vidal Para Pedro Vidal, que me prestó el acordeon Y bueno, y Se negoció acá con los compañeros Y todo acá en la inversión Bueno, y el saludo entonces Para Luis Pedroso y Carmelo Velar Que lo están escuchando, entonces, ¿sí? Bueno, Luis, yo te mando un saludo Vos me conocés, yo soy Antonio Vainer Pues ahí bien, quien soy yo Yo trabajé con vos Y acá yo también te mando un saludo Y bueno, un saludo para Carmelo también Y muchas gracias por la invitación Bueno, es la voz de Antonio Es acento correntino Que tiene que lindo escucharlo Me gusta muchísimo escuchar a la gente Que tiene un acento, realmente Bueno, Ángel Te estás instruyendo Tiene escuela el tipo Mirá la escuela que tiene Noni Recia ¿Qué le parece, chamigo? ¿Eh? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda eso? El agradecimiento Las felicitaciones ¿Algún mensaje para Noni? Que es un maestro para nosotros Sí, la verdad que sí Con tan poco tiempo Sí, algo voy a agarrar Pero arranco de cero Así que, pero bueno, me tengo fe y vamos a seguir ¿El agradecimiento? Ah, no, ni Recia Con paciencia, pero Que tenga aguante Los empujones, pero va Que tenga aguante, ¿no es cierto? Que aguante, que aguante Se va a esto Claro que sí Bueno, seguimos escuchando nuevamente A los primos del chamé Sí, un saludo a la estancia de la Cristina Que me voy a escuchar Y a los compañeros de trabajo Porque estarán diciendo Uy, que es el tacho que sos No, fantástico No, no, no Realmente son ovacionados Acá está la respuesta de la gente Viste cuántos llamaditos telefónicos hay Bueno, mucha gente que se ha acercado Hasta la radio para verlos Y bueno, el saludo Para Luis Pedroso Y Carmelo Abelar Desde La Valentina Sí, igual para ellos Muchas gracias por los llamados Y por las presentaciones Bueno, ¿lo escuchamos nuevamente? Bueno, mañana estamos en Marilauque Mañana están en Marilauque Bueno, después Ya estamos arreglando la agenda Porque nos vamos a Cosquín Vamos a estar en Jesús María Bueno, realmente Esto da para rato Para grande Así que le metemos con el apoyo ¿Sabes quién? Del Tanito Canal 5 y FM100 Que siempre nos pone El hombrote que tiene Bien grandote Bueno A ver qué es lo que se viene Bueno, mientras ellos se ponen de acuerdo Nosotros vamos tirándole la horita 5 de la tarde 19 minutos Y seguimos a todos ritmos de Toraleño Nuevamente los primos de Toraleño Bye for now Que siempre nos pone ¡Suscríbete! ¡Los de Dereo! ¡Los de Dereo! ¡Los de Dereo! ¡Suscríbete! ¡Los de Dereo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que está esto! Nosotros vamos a ir a un temita más y le vamos a dar un descansito para que luego vuelvan con dos o tres temitas y hacemos el cierre ya de la mano de los primos del Chavamé ¡Vamos a escuchar!